Te vas que se va a morir de tanto que harto De tanto que? De tanto que? De tanto que? El helicóptero parece un chorizo Weon, agurdición Que? No? Vos sos gay o sos gay? Agarra Hoy, mañana De este moto ya no te llega a hablar A ver Ramiro Ramiro, maldito No consigo el directo loco maldita sea Ramiro A ver Ramiro es un truco otro mal hijo de panamá Tu ahora vienes a ser sordo el maldito ese Aló coño tu madre te estoy escuchando Que si tu primo no te llega hablando Santi quedan 4 Ok dame chance Estoy buscando el directo, no lo consigo loco Se llama ahora Ramiro, Ramiro? Vámonos El directo de Ramiro se llama hola Ramiro Fuerte tu Ey, una pregunta como quito la pantallita negra que esta a la derecha No se puede? Quítate voy baja Me estoy diciendo unos pedos pero tan pero repiche loco Vamos a quedarnos en los boloncho y se meten a la baja para que cambiemos bien Que la pierna boloncho grande Que la baja 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 Por que? Ah Te llame, oloncho, que es la masa Ah Se meten No se loco Va a destruir mano mía ¿Qué es eso? No sé loco, amigo tuyo es este Camilo Aquí estoy, aquí estoy metido abajo a la mata de esta Camilo lo encontraste M4 azul en escopeta BP Un bidón y tres escos de 50 Ah bueno, este mismo es papá No, 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 porque nosotros no lo escuchamos por aquí No, no, pero yo sí lo escucho A San Pablo pues Yo me voy a caer en mi boloncho papá Porque en el boloncho me pegan y no me quitan vida Siempre campero, nunca incampero Cuanto sea, no me importa Nos vamos, para la zona Soltame, 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 pero soltame Soltame, maldita sea Marito, ¿sabés qué hace el maldito el ángel? Se queda en la mata como una piñata, marito Oh, chau, mamadito, qué hace la mata como una piñata Malísimo, loco, horrible Ya le miraron a uno, ya le miraron a uno pero no te se baje boloncho maldito porque esto es la pared buenisimo campeon es que Ramiro si, maldito se construye mas mal que malin miras a mi ahorita chubis en el paso 832 metros me abri ya los vi el cual tienes la de peligrosa el gusto agusto como vamos a ir para esta zona loco no tengo ay la tiroline la tiroline la tiroline de la salvacion loco oiste la tiroline da directo a la zona en serio para que separe no loco tengo que llevar dejame parame un poquito mas cerca porque con la camara mas chiquita no veo nada hay una silla de playa que esta frente del televisor que no juega el carro tanti tenemos una en la marca es tanti te imaginas que te den en la jeta y me cago la risa no loco tu estas viendo mas retrasado que yo no estamos viendo lo mismo asi que me perdi agusto me voy a ir a tiroline la loco estoy retrasado ustedes no la de rápido la de rápido porque salta saltamos vamos 54 vidas me saque hay gusto que era uno venimos vamos 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 acarreamos por santi vamonos ramiro me ven directo y pasa esto vamonos jajaja acarreamos a malayo jajaja ay mira que estamos jugando en el cual no lo se si yo pensé que estabamos en dúo a gusto esta en en el mueble oye pues si no fue tu por el grupo una que mire jajaja agusto? no puedo porque santi se le jodio la mierda y no lo puedo escuchar por el place no lo escucho por llamada y los tuyos? el del jalón de monaco El persona me está viendo No puedo, que no lo escucho Ey, pasame el link primero No es mentira, no me pases el link No se lo podemos pasar a mis amigos Porque mis amigos no tienen internet en Venezuela Con una kill, eso es una sorrería Le agarreamos a Moreno Le regalamos una kill a un kill Le regalamos una victoria a Moreno Y hablando papá conmigo Oh, los mejores No te puedo dar like en el comentario Mano, ¿quién me va a regalar la carajada esa pues? Ay, aquí puedo, aquí mira ya Confíece Y abandonan el... Cuando dije ¿Qué? ¿Quién me regala expulsado de todo? Hasta baneado del... 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 del ajo Ah, mira, mira a ver Ah, ¿verdad que tú la tenés, marico? Soy el único que hay aquí Yo la quiero por los 600 pavos, marico Porque esa es la novia del mío Es bonita, madre, sí, es bonita Sí, sí, es bonita Esa es la pareja del mío Ajá, ¿sampi? ¿Vas a cagar o qué? Eh, no, ya se me quitaron las ganas, rojo A la ver, ¿qué bueno? ¿Este madre, esto sí es raro? ¿Me gustaba con esto, no? Quiero que mi YouTube favorito haga El reto de máquinas de software ¿De qué, de qué? ¿Me intentaré mejor? A ver que ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde es la derecha? No, no, no me digas para la izquierda que tú estás atrasado, maldito y me confundo. Gracias. 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 Dale configuración ahí Ve el comentario Ah no, dale pa atrás, dale pa atrás Ahora bonito soy yo chavo Aquí Creo que ya Ya, ya, ya Ya, ya, chupalo, 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 no se escucha nada La calidad, la calidad Ay, maldita sea la calidad En configuración No, aquí no hay El podcast es el directo